Bueno, nosotros ya advertimos y la Comunidad de Madrid lo primero que la decisión de cerrar las 17 comunidades autónomas con la que no se estaba de acuerdo iba a implicar que en un espacio físico tan pequeño como el que tenemos en la Comunidad de Madrid con una densidad de población tan alta de más de 7 millones de personas pues iba a ser difícil que no se produjeran esas aglomeraciones y por tanto que obviamente las escenas que hemos visto en la sierra por ejemplo no nos convencen a nadie pero que es cierto que estos cierres perimetrales al final lo que producen es este tipo de consecuencias. Cierto es que lo importante es que se mantengan todas las condiciones, la distancia, la mascarilla y sobre todo que al aire libre no se ocurre el mismo riesgo obviamente que en espacios cerrados pero en la medida de lo posible es cierto que hay que tratar de evitar escenas de aglomeraciones. Nosotros ahí tenemos un protocolo que mezcla dos cuestiones, tanto la prevención ante el virus como en segundo lugar cuestiones de seguridad y por tanto en ese momento la policía municipal en cuanto considere que sean las circunstancias adecuadas tomará las medidas que sean pertinentes y por tanto sí, para tranquilidad de los madrileños tienen que ser conscientes de que la policía municipal va a adoptar en todo momento las medidas que sean más adecuadas en función de la presencia de personas que haya en este caso en el centro de Madrid. ¿Qué medidas tomaría Mar Madrid? La pregunta es qué medidas tomaría Mar Madrid porque Mar Madrid lo que hace es criticar. Yo diría a Mar Madrid que tenga la valentía de decirle a los propietarios de bares y restaurantes que quiere cerrarlos, que quiera adelantar el toque de queda y que quiere que el toque de queda no sea a las 11 de la noche sino por ejemplo a las 8 de la tarde, pero que tenga la valentía no solo de criticar sino de decir cuáles serían sus alternativas.